Pauxoca, pausoca, pago hasta aurrera Bueno, me llamo Marque Lekin y a María Lekin, mera, macho Lekin Mera, ella convida apenas a los actos de ustedes Bueno, es algo de ustedes ser el tatuario del Urria de la Maitea Esa me llamo María Bueno, os invitamos todos a pasar el día con nosotros el 11 de Octubre Pasaremos un día muy bonito Estará lleno de actividades, empezaremos en el Ayuntamiento con una apertura a las 10 de la mañana Donde daremos las gracias a todo el mundo por estar con nosotros Seguiremos con una cal en gira que bajaremos hasta El Cheguindegui Y en El Cheguindegui ya nos juntaremos con todos los talleres que van a estar montados Los talleres consistirán en multideportes, tendremos comida saludable Tendremos a Sosgatismo haciendo trenzas y tatus de jena Tendremos a la batucada haciendo mucho ruido porque a estos niños los gustan muchísimo Y seguidamente, todo el día nos va acompañando tanto la batucada como una charanga Seguidamente pasaremos a una paereada pupular que también os invitamos a todos Se harán en momento, los cocineros podréis ver que están allí desde el punto de la mañana ya haciéndola Y después de la paella, empezaremos con los espectáculos Los espectáculos vienen las niñas de Bailini a bailar, a hacer unas piezas de ballet Seguiremos con Anne Pirata y Porroch que harán su espectáculo que es divino Y seguidamente terminaremos con La Uroba La Uroba es un grupo musical que colabora y nos está prestando Y se presta con la satisfacción para todo Un grupo que es de música en Busquera que está muy animado Bueno, ella nos tenemos amigos Incucibe, ¿eh? Egun osoko e guitarragua Goizean, goize, tiri Markel eta Markel bezelako ehe laguntzeko jaigiruan Baina, el kartazo nadieraz erastego Bela, zurriaren amaikean, enzitu zu egun txipei Zato, te guztiok erran harina ¡Zai gaituzo, eh? ¡Gracias! Gracias.